¡Ping Pong! ¡Hoy Pong! ¡Hoy Pong! ¡Hoy Pong! ¡Suscríbete! ¡Mi mami es una super heroína! Reparó todo dururú, reparó todo dururú, reparó todo dururú, tiburón mamá. Gran atleta dururú, gran atleta dururú, gran atleta dururú, mamá pez globo. Atenta doctora dururú, atenta doctora dururú, atenta doctora dururú, mamá camarón. Súper maestra dururú, súper maestra dururú, súper maestra dururú, mamá delfín. Salvan el día dururú durú, salvan el día dururú durú, salvan el día dururú durú. ¡Gracias, mami! Celebremos, tururú, turú Celebremos, tururú, turú Celebremos, tururú, turú ¡Te amo, tururú, turú! ¡Te amo, tururú, turú! ¡Te amo, tururú, turú! ¡Feliz día de la madre! Llegaste a mí, me hiciste tan feliz Como un regalo recibí y cantaré esto para ti, mi preciado bebé Te abracé tan suave te sentí, en mis brazos tú te dormías Y será imposible olvidar todo lo que sentí Estaremos siempre para ti Y siempre te amaremos Con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé Una canción que antes escuché Que resuena en mi interior Cada vez que yo la escucho Me abraza con amor Estarán siempre para mí Siempre para ti Siempre me amará Y siempre te amaremos Con ustedes Con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé Estarán siempre para mí Y siempre para ti Y siempre para ti Y siempre te amaremos Con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé Estarán siempre para ti Y siempre para ti Y siempre te amaremos Y siempre para ti Y siempre te amaremos Y siempre te amaremos Con ustedes Con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé Esta canción está en mi corazón Un obsequio especial Será imposible olvidar El amor más dulce que hay Los amo Un obsequio especial Tu eres mi mamá Mi mamá, tienes brazos cortos como yo, tú eres mi mamá, mi mamá. ¡Mami! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! Está muy oscuro aquí. Un bebé dinosaurio salió del cascarón. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no se me quita? ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde está mi mamá? Con un pedazo de cascarón en la cabeza, el pequeño dinosaurio fue al bosque a buscar a su mamá. Nunca he visto a mi mamá. Pero supongo que sus brazos son cortos como los míos. Y camina en dos patas también. ¡Ah! ¡Oh, cielo! ¡Perdona! ¡Oh! Está bien. Ahm, ¿por casualidad usted también camina en dos patas? Bueno, a veces también camino en cuatro patas, pero la mayoría del tiempo camino en dos. ¡Oh! ¿De verdad? Yo camino en dos patas igual que tú. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y tus patas de adelante son cortas como las mías! ¡Mmm! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡No! ¡Soy una iguanodón! ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Déjame ver tu cara. ¡Mmm! ¡Oh! Y guanodón supo inmediatamente qué tipo de dinosaurio era. Hasta de bebé da miedo. ¡Vete de aquí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Por favor, dime quién soy! ¡Ay! ¡Ah! 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 Así que parezco temible. Entonces, mi mamá debe parecer también temible. ¡Ah! Quizás deberías subir allá arriba a buscar a mi mamá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Las piedras se mueven! ¡Ah! Hola. Soy este gosaurio. ¿Te importaría bajar de mi espalda? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Perdone! Agárrate bien de las placas de mi espalda y baja con cuidado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Eres tan buena! ¡Ja, ja, ja! Puedo parecer temible, pero en realidad soy buena. ¿Tú pareces temible? ¡Me han dicho que yo también! ¡Bien! Así que, ¿es posible que seas mi mamá? ¿Tendré yo esas placas en la espalda cuando crezca? ¡No! Mis bebés nacen con estas placas. ¡Oh! Entonces tendré que seguir buscando a mi mamá. ¡Espero que la encuentres! ¡Ja, ja, ja, ja! Hmm. Ese bebé me parece familiar. ¿Dónde he visto esa cara antes? ¡Oh! 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 ¡Oh rayos! ¡Hola, pequeño! ¡Guau! ¡Eres realmente grande! Sí, mi cuello es largo también Entonces, ¿puedes ver a mi mamá? ¿Tu mamá? ¡Oh! ¡Tú eres! ¡Hola! ¡Sálvanos a mamá! Parece que tu mamá te está buscando Por eso todos están huyendo ¡Oh! ¿De veras? ¿Pero quién es mi mamá? Tu mamá es la grandiosa y temible tiranosaurio Rex ¡Tiranosaurio Rex! Sí, esa es Ahí está ¿Mami? Por fin, Bebé T-Rex encontró a su mamá Dientes afilados Patas fuertes Y brazos cortos ¿Qué crees? ¿Se parecen? El rey de dinosaurios Tiranosaurio Rex Dinosaurio herbívoro Iguanodon Dinosaurio con tejado Estegosaurio Dinosaurio gigante Diplodocus Uno de estos de la escorpión Tu tu ru tu 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 ru Lindo tiburro mamá Tu tu ru tu 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 ru Linda tiburro mamá Abraza a tu esposo, linda tiburón mamá Escucha a tu bebito, linda tiburón mamá Canta con abuelita, linda tiburón mamá Cocina con abuelo, linda tiburón mamá Abraza a tu esposo, linda tiburón mamá Escucha a tu bebito, linda tiburón mamá Canta con abuelita, linda tiburón mamá Cocina con abuelo, linda tiburón mamá Tu tu ru tu ru tu ru mira tiburgó mamá Tu tu ru tu ru tu ru amamos a mamá ¡Ey! Aquí están los sacos de dormir. ¡Tomen uno! ¡Miren! Hay un mapita en mi saco de dormir. ¡Oh no! ¡Pepe! Eso no es un mapa. ¡Es Pis! Alguien se ha hecho pis en tu saco de dormir ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Quién hizo pis en mi saco de dormir? Voy a atrapar al culpable ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Peppa? Fue Peppa, fue Peppa Seguro que fue Peppa Peppa hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Tal vez Peppa? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Peppa? Fue Peppa, fue Peppa Seguro que fue Peppa ¡Vamos! Peppa hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? Déjame pensar Pero chicos ¿Cómo voy a ser yo el culpable Si es mi saco de dormir? Estoy seguro de que el culpable está cerca ¿Pink Fong? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Pink Fong? Fue Pink Fong, fue Pink Fong Seguro que fue Pink Fong ¡Sí! Pink Fong hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Tal vez Peppa? ¿Ah? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Peppa? Fue Peppa, fue Peppa Seguro que fue Peppa ¡Vamos! Peppa hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? No tengo la menor idea ¡Oh, no! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Quién? Encontremos, encontremos ¡Al culpable ya! ¡Oh, no! ¿Quién es el culpable? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es ese sonido? ¡Mira Peppa! ¡Por allá! ¡Hay una chiva entre los arbolitos! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ey! Llamemos a unos amigos para que nos ayuden a sacar a la chiva ¡Sí! ¡Muy buena idea! ¡Vamos! Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al pato para que saque a la chiva Vamos a llamar al pato para que saque a la chiva El pato no quiere sacar a la chiva ¡Y la chiva no quiere salir de ahí! Sal de ahí, chivita, chivita sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al perro para que saque al pato Vamos a llamar al perro para que saque al pato El perro no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva ¡Y la chiva no quiere salir de ahí! Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro El cerdo no quiere sacar al perro, el perro no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí ¡Oh no! Sal de ahí chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar a Pinfón para que saque al cerdo Vamos a llamar a Pinfón para que saque al perro ¡Oh sí! Pinfón si quiere sacar al cerdo, el cerdo si quiere sacar al perro, el perro si quiere sacar al pato, el pato si quiere sacar a la chiva y la chiva si quiere salir de ahí ¡Ven chivita! ¡Vamos! ¡Sí! Ya salió chivita, chivita, ya salió de ese lugar ¡Yay! Ya salió chivita, chivita, ya salió de ese lugar ¡Yay! ¡Yay! ¿Qué casita quieren vivir cuando sean grandes? ¡Yo! ¡Yo quiero vivir en una casita que esté bajo el mar! ¡Y quiero que esté decorada con estrellitas, conchitas! ¡Yay! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Bajo el mar? ¡Sí! ¡Vengan! ¡Les voy a enseñar cómo va a ser mi futura casita! ¡Vamos! Pepe, ¿cómo es tu casita? Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así ¡Oh! Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo un cuartito que es así y así Que por la ventanita entra el aire así y así Cuando un amigo pasa yo saludo así y así ¡Hola! Y respiro aire fresquito así y así y así ¡Tarán! ¡Así va a ser mi casita! ¡Guau! ¡Qué casita más encantadora! ¡Ahora les presento la mía! ¡Vamos! ¡Ping Pong, ¿cómo es tu casita? Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así ¡Guau! Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo un cuartito que es así y así Que por la ventanita entra el aire así y así Cuando un amigo pasa yo saludo así y así ¡Hola! Y respiro aire fresquito así y así y así ¡Tarán! ¿Qué tal mi casita? ¡Qué casa más cool! ¡Ahora es mi turno! ¡Vamos Peppa! ¿Cómo es tu casita? Yo tengo una casita que es así y así y así Que por la chimenea sale el humo así y así ¡Guau! Cuando quiero entrar yo golpeo así y así y así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo un cuartito que es así y así Que por la ventanita entra el aire así y así Cuando un amigo pasa yo saludo así y así ¡Hola! Y respiro aire fresquito así y así y así Así y así Así y así Así y así Somos mamis mayas ahora ¡Maya! Siempre protegiendo a nuestros bebés Nunca los dejamos solos Seguridad es prioridad Somos las mejores mamás El amor de mamá mayasaura Es una tarde cálida y soleada Y juntas las mamás mayasauras cuidan de sus pequeños ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Cariño Debo haberme dormido Parece que no dormiste anoche mamá maya Tienes razón Estuve ocupada cuidando del huevo ¡Mamá! ¡Tengo hambre! Ya veo que estás hambriento ¿Ya te comiste las hojas que recogí ayer? ¡Mamá! ¿Qué tal si voy por comida? ¡No, no! ¿No sabes lo peligroso que es el bosque de los dinosaurios? Así es Es muy peligroso ir allí para un bebé dinosaurio Así es Así que no vayas al bosque solito Y nunca solo Mamá maya Yo cuido a los niños Tú ve al bosque Ay, muchas gracias Bebé maya Cuida del huevo hasta que regrese ¿Está bien? Sí, mamá Oye ¡Tu bebé mayo está corriendo hacia el bosque! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Qué desastre! Iré corriendo a rescatarlo Bebé maya Quédate aquí por un segundo ¿Está bien? Está bien No te preocupes por mí Ay, estoy aburrido ¿Cuándo vas a nacer? ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Vamos! ¡Apúrate y rompe el cascarón! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! Si pierdo el huevo Me meteré en problemas Necesito encontrarlo rápido Maya tenía mucho miedo Pero decidió entrar en el bosque Estoy bien No tengo miedo ¡Ay, mami! ¡Ay! ¿Mamá? ¡Maya! ¿Estás bien? Pero... ¿Dónde está el huevo? ¿Eh? ¿Te... ¿Te... ¿Te lo han robado? Ah, sí, sí ¡Oh no! Maya acabó mintiendo ¡Oh, cielo! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! ¿Tenía una cresta en la cabeza? ¿Tenía un hocico corto? ¿Y pies de gancho? Ah, yo... Debe haber sido un oviraptor ¡Latrón de huevos! Bebé Maya, no te muevas Iré por él No puedes ¡Es peligroso! Tengo que encontrarlo antes de que le pase algo ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? ¡Mi huevo! ¿Tu huevo? Está aquí Este es tuyo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí lo es! ¿Dónde lo encontraste? Fui a buscar a Mayu Y de repente Apareció tu huevo rodando Sabía que tenía que ser tuyo Maya dijo Que oviraptor Se llevó el huevo al bosque ¿Qué? ¿Oviraptor? En realidad El huevo salió rodando solo hacia... ¡Lo siento! Oh, bueno Lo más importante es que nadie salió herido Maya, por favor No vayas nunca más solo al bosque Y no mientas Lo siento No lo haré de nuevo Oh, tú eres lo más importante en el mundo para mí ¿De acuerdo? Te amo tanto ¡Qué familia de Mayasaura tan hermosa! ¿No parecen felices? ¡Dinosaurio de buena madre! ¡Mayasaura! ¡Hoy es el Día de las Madres! ¡Qué hermoso día! ¡Vamos al mercado a comprar regalos! ¡Al mercado, mercado! ¡A comprar globos! ¡Collares de perlas! ¡Sortero de cuchas! ¡Al mercado, mercado! ¡A comprar flores! ¡Regalos para ti! ¡Delicia de los padres! ¡Hoy es el Día de los Padres! ¡Qué día tan feliz! ¡Vamos al mercado a comprar regalos! ¡Al mercado, mercado! ¡A comprar corritos! ¡Corbata de alga! ¡Sombrero de concha! ¡Al mercado, mercado! ¡A comprar tarjetas! ¡Regalos para ti! ¡Feliz Día de los Padres! ¡Tú, tú, tú! ¡Gracias! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Te amas? ¡Claro! Cuando ríes alto, cuando lloras mucho, hasta cuando dices no, siempre te amo yo. ¿De verdad? Cuando estás limpio, limpio, cuando estás sucio, sucio, hasta cuando haces desastres, siempre te amo yo. ¿De verdad? Te amo, te amo, te amo mi corazón. Te amo, te amo, siempre te amo yo. Te amo, te amo, te amo hasta la luna. Mami te amará siempre. ¡Te amo! Te amo, te amo, te amo mi corazón. Te amo, te amo, siempre te amo yo. Te amo, te amo, te amo, te amo hasta la luna. Mami te amará siempre. Te amo, mami. Mami te amará siempre.